Ajá, beba. Tú sabes que de este lao solo hay vaina bacana, fa gente bacana. Ay tú, ay tú, ella me matican como Chico de Bubaloo. Uh, uh, uh. Ay tú, ay tú, ella me matican como Chico de Bubaloo. Uh, uh. Ay tú, ay tú. Eh, eh. Ay tú, ay tú. Eh, eh. Ay tú, ay tú, ella me matican como Chico de Bubaloo. Uh, uh, uh. Mamá tico, ma tico encima de la camita. mamá tizaCECA encima de la camita ay tu mamá tiza ya kilo de l결 ay tu ay tu ay tu y a le doy por delante le doy por detrás U-A-U-A, dos presidentes y un fin y te va. U-A-U-A, diablo morena que buena tu da. U-A-U-A, le doy por delante, le doy por detrás. Ay tú, ay tú, ella me mantica como chico el bubelú. U-U-U, ay tú, ay tú, ella me mantica como chico el bubelú. U-U-U, ay tú, ay tú. Eh, eh. Ay tú, ay tú. Eh, eh. Ay tú, ay tú, ella me mantica como chico el bubelú. U-U-U, tomao mail aquí abajo, y con muchos cuartos, tomao y aquí abajo y con muchos cuartos. Tomao aquí abajo, y con muchos cuartos, el banco virao y tu gata a mi lao. Ay tú, ay tú, ella me mantica como chico el bubelú. U-U-U, ay tú, ay tú. Ella me mantica como chico el bubelú. U-U-U, ay tú, ay tú. Eh, eh. Ay tú, ay tú. Ay, tú, ay, tú, ella me matican como chico de bubelú Me matico, matican encima de la camita Ay, tú, ay, tú Ella me matican como chico de bubelú Ella me matican como chico de bubelú Ay tu, 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 ella me matica como chico de Pumbalú. Rambuesa, cherry, de banana, blueberry, ella matica bueno, bien heavy. Ah, ah, vaca, sabe, almani. Oh, cocinando siempre, man. Yo paro cocinando como si fuera un cocinador. Mundoalmoney.com Mundoalmoney.com